vamos a usar en cultivo hidropónico las partes por millón porque son la unidad más importante en cuanto a que nos permite un manejo, porque es la unidad que más se ha usado en literatura para el cultivo hidropónico porque es una unidad en la cual la concentración va a dar en un rango más o menos entre 0.01 y 1000 que es un rango digamos que es fácil de manejar entonces vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos los ejemplos vamos a ver que cuando nosotros manejamos esto en partes por millón es un poco más intuitivo y más fácil de hacer entonces las partes por millón son una unidad pues que se utiliza mucho en cultivo hidropónico y una unidad que se utiliza mucho en la industria de fertilizantes es el porcentaje de peso a peso que simplemente lo que nos determina es el porcentaje en masa del soluto en la masa total se utiliza también mucho en situaciones donde la solución es sólida por ejemplo cuando ustedes tienen una aleación, una aleación digamos de 1 a 0 entonces en un acero digamos el porcentaje de carbón en un acero se mide así se mide en porcentaje peso a peso, que porcentaje del peso del acero es carbón porque el acero pues es una solución sólida porque pues obviamente las soluciones normalmente se refieren a un sólido infinitamente disperso en un líquido pero también se pueden referir a un sólido infinitamente disperso en otro sólido bueno, entonces ahora pues vamos a ver algunos ejemplos unos pequeños ejemplos para calcular esto rápidamente vamos a hacer el primer ejemplo que va a ser con sal de cocina y después ya vamos a empezar a hacer los ejemplos digamos con los fertilizantes como tal y vamos a empezar a ver como es que nosotros calculamos realmente las cosas que nos interesan para el cultivo hidropónico y después de que veamos esto, entonces ya que veamos esto que parece puede parecer complicado pero no es complicado realmente pues vamos a ver, les voy a mostrar como ustedes fácilmente con una hoja de excel pueden hacer esto muy rápido, el cálculo de las concentraciones que se necesitan y así pueden fácilmente determinar las cantidades de sales que ustedes tienen que pesar para preparar las soluciones nutritivas bueno, entonces vamos a hacer el primer ejemplo acá con sal de cocina entonces básicamente lo que estamos diciendo acá es que se disuelven 5 gramos de NaCl que es color uro de sodio que es sal de cocina en un litro de agua, lo siento, error tipográfico entonces cuáles son las concentraciones en las distintas unidades de concentración que vimos acá o sea, cuál es la molaridad de la solución, las partes por millón y el porcentaje peso o peso entonces lo primero que tenemos que hacer para calcular la molaridad es calcular la masa molar del cloruro de sodio que es la masa del sodio más la masa del cloro como lo vimos en la tabla la sesión pasada, si quieren revisar eso otra vez entonces esto sería 23 más 35 que es 58 gramos por mol y entonces ahora 5 gramos de cloro de sodio que fue lo que añadimos por un mol sobre 58 gramos un mol para cancelar las unidades que tenemos acá para dejar esto en unidades de mol y cancelar los gramos que tenemos acá y eso nos da que esto es una regla de tres simple y esto nos da 0,086 moles de NaCl ahora, si eso lo dividimos en un litro porque la molaridad son las moles de sustancia por litro de solución pues tenemos que 5 gramos de NaCl en un litro de agua equivalen a una solución 0,086 molar de NaCl ahora, 5 gramos para determinar las partes por millón entonces determinamos la cantidad de miligramos mil miligramos son un gramo entonces tenemos 5 mil miligramos sobre un litro, eso nos da 5 mil miligramos por litro como si ustedes recuerdan acá tenemos que ppm es miligramos de sustancia por litro de solución entonces tenemos que 5 mil miligramos por litro son 5 mil ppm de NaCl ahora entonces, un litro pues ahora para determinar el porcentaje de peso a peso necesitamos la densidad del agua que vamos a asumir que es un kilo por litro y entonces un litro de agua por un kilo que equivale a un litro nos da un kilogramo de agua y un kilogramo de agua pues ahora lo convertimos a gramos para tener las mismas unidades que la sal que añadimos es mil gramos de agua y ahora 5 gramos de agua sobre el total que son mil 5 gramos que son mil del agua más 5 de la sal por 100 equivalen a 0,49 peso a peso de NaCl eso significa que si ustedes añaden 5 gramos de agua pues obviamente no es 0,49 sino es 0,49 porque se desvía un poquito de 0,5 por los 5 gramos de NaCl que si añaden y esto nos da pues 0,49 porcentaje de peso a peso de NaCl básicamente la unidad más importante que vamos a manejar van a ser estas partes por millón y pues ya verán por qué entonces ahora esperemos un segundo y cambio acá a cambio acá a esto bueno entonces básicamente ahora vamos a empezar a ver ejemplos con fertilizantes y vamos a empezar a hacer cálculos que son relevantes para lo que nosotros queremos hacer en cultivo hidropónico entonces lo primero que queremos lo primero que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo determinar la masa molar para un fertilizante muy común que es el nitrato de potasio entonces tenemos acá determinar la masa molar para el nitrato de potasio y entonces la masa molar del nitrato de potasio que es KNO3 es igual pues a la masa molar del potasio más la masa molar del nitrógeno más 3 veces la masa molar del oxígeno entonces la masa molar del potasio es 39 la del nitrógeno es 14 y la del oxígeno es 16 y eso nos da 101 gramos por mol entonces ahora vamos a hacer lo mismo para otra sal determinar la masa molar para el sulfato de calcio que es CaSO4 si ustedes recuerdan esto que hay acá se llama es el ión sulfato menos 2 que tiene dos cargas negativas cuando está en solución y este es el ión cal pues que se hizo sin un ión con dos cargas negativas en solución y este es el ión calcio más 2 entonces este es menos 2 este es más 2 y forman una sal neutra que es el sulfato de calcio una sal neutra en el sentido de que la carga eléctrica es neutra el sulfato de calcio no es muy soluble tampoco pero ya hablaremos después de eso entonces la masa molar del sulfato de calcio es igual a la masa molar del calcio más la masa molar del azufre más 4 veces la masa molar del oxígeno la masa molar del oxígeno es 16 la del calcio es 40 y la de la azufre es 32 y eso nos da 136 gramos por mol ahora vamos a ver algo muy importante que es algo que nos va a servir pues digamos que va a ser vital para todo el resto de cosas que vamos a hacer que realmente para lo que nos sirve el concepto de masa molar el concepto de mol que es calcular que porcentaje de un fertilizante es un elemento u otro elemento entonces que porcentaje del nitrato de calcio es calcio y que porcentaje es nitrógeno el nitrato de calcio es CANO32 es NO32 porque el calcio tiene una carga de más 2 y el NO3 de menos 1 entonces necesitamos dos de estos para equiparar la carga de este entonces pues la masa molar del CANO32 del nitrato de calcio es la masa molar del calcio más 2 veces la masa molar del nitrógeno porque está multiplicado por 2 más 6 veces la masa molar del oxígeno porque es 3 por 2 pues es 6 entonces es 40 que es la masa molar del calcio más 2 por 14 que es la masa molar del nitrógeno más 6 por 16 que es la masa molar del oxígeno nos da 164 gramos por mol ahora para saber qué porcentaje es del nitrato de calcio es calcio y qué porcentaje es nitrógeno pues entonces es sencillo entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente el porcentaje de nitrógeno es 100 por 28 gramos de nitrógeno sobre 164 gramos de nitrato de calcio entonces de dónde sale este 28 este 28 sale de que hay 2 por 14 o sea 28 gramos en 164 si ustedes ven el nitrógeno contribuye con esto a la masa total y lo que queremos ver es qué porcentaje de la contribución del nitrógeno es qué porcentaje representa la contribución del nitrógeno de la masa molar total del nitrato de calcio entonces es 2 por 14 28 entonces queremos saber cuánto de 28 es o sea qué fracción de 28 es 164 qué fracción de 164 es 28 digo y la multiplicamos por 100 para saber el porcentaje y el porcentaje pues es 17,07 y de calcio pues es 100 por entonces hacemos el mismo ejercicio pero entonces ahora 40 que es lo que contribuye el calcio sobre 164 gramos de esto que es la masa molar de la sal de nitrato de calcio y esto nos da 24,39 entonces qué información nos da esto esto nos da mucha información porque nos dice que esto pues contribuye tanto calcio como nitrógeno pero contribuye pues más calcio que nitrógeno y también pues nos dice que pues contribuye una parte contribuye una cantidad significativa de nitrógeno entonces nosotros sabemos que si nosotros añadiramos 100 gramos de nitrato de calcio pues estamos contribuyendo de esos 100 gramos 17,07 van a ser de nitrógeno y 24,39 van a ser de calcio entonces nosotros podemos saber con esto y ustedes ya podrán imaginarse la utilidad ya vamos a verla un poco más con esto podemos calcular exactamente cuando añadimos una sal cuánto añadimos exactamente de cada elemento y esto obviamente va a ser muy importante porque nosotros debemos saber qué estamos añadiendo exactamente para saber qué concentraciones vamos a obtener en las soluciones nutritivas que vamos a preparar entonces ahora pues vamos a hacer otro pequeño ejercicio básicamente vamos a determinar qué porcentaje del fosfato de hierro 2 es hierro y qué porcentaje es fósforo entonces la fórmula del fosfato de hierro 2 o fosfato ferroso es esta es Fe3 PO4 2 la masa molar sería 3 veces la masa molar del hierro más 2 veces la masa molar del fósforo más 8 veces la masa molar del oxígeno entonces la masa molar sería 3 por 56 que es la masa molar del hierro más 2 por 31 que es la masa molar del fósforo más 8 por 16 que es la masa molar del oxígeno y esto nos da 358 gramos por mol y ahora hacemos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente entonces ahora qué contribuye el hierro para sacar el porcentaje de hierro pues el hierro contribuye 3 por la masa molar del hierro que sería pues 3 por 56 sobre la masa total de la sal que son 358 gramos de fosfato ferroso y eso nos da 46,95% y ahora hacemos lo mismo con el fósforo y nos da 2 por 31 gramos que es lo que contribuye el fósforo si ustedes ven acá sobre es lo que contribuye también